Hola amigos, bienvenidos un día más a vuestro canal de cocina Recetas de Isabel y hoy tengo para vosotros un arroz con leche muy cremoso, muy rico y hecho en un tiempo récord. Entre 30 a 35 minutos tendréis listo este arroz, que como sabréis la receta tradicional requiere de mucho más tiempo, muchísima paciencia, pues de todo eso, olvidaos con este arroz. Si queréis saber cómo hacerlo, acompañadme a la cocina que os lo explico. Para hacer esta receta de arroz con leche cremoso en 30 minutos vamos a necesitar 200 gramos de arroz de grano redondo, 1 litro de leche, la piel de medio limón, una rama de canela, 100 gramos de azúcar, de manera opcional 25 gramos de mantequilla y canela molida para espolvorear el arroz con leche, esto también es opcional. Lo primero que vamos a hacer es enjuagar el arroz para retirar el exceso de almidón, así evitaremos que cuando lo cocinemos se pegue al fondo de la cazuela. Una vez hecho esto lo ponemos a cocer en abundante agua hirviendo durante 10 minutos. Mientras ponemos una cazuela al fuego y añadimos la leche, las cáscaras de limón y la rama de canela. Pasados los 10 minutos escurrimos el arroz y lo agregamos a la leche caliente. Ponemos el fuego al máximo para aligerar que rompa el hervor y cuando comience a hervir lo ponemos a la mitad. Cocinamos el arroz durante 15 minutos si lo quieres un poco caldoso o 20 minutos si lo quieres un poco más seco y teniendo en cuenta que cuando se enfríes pesará un poco más. Mientras se hace el arroz remuévelo de vez en cuando porque aunque hayamos retirado el almidón para evitar que se pegue al fondo no está de más ser precavidos y vigilarlo. De todas maneras cuando lo remuevas notarás que no hay ni un solo grano de arroz pegado al fondo. Transcurridos los 15 o 20 minutos añadimos el azúcar y seguimos cocinando 5 minutos más. En esta ocasión sí que hay que remover sin parar ya que el azúcar tiende a pegarse al fondo del cazo. Tras los 5 minutos removiendo con el azúcar apartamos la cazuela del fuego y añadimos la mantequilla. Removemos para que la mantequilla se reparta. El uso de la mantequilla es voluntario. No aporta sabor pero sí le dará a nuestro arroz con leche un extra de cremosidad. Retiramos las pieles de limón y la rama de canela y listo. Puedes consumir tu arroz con leche caliente, templado o frío a tu gusto. Espero que te haya gustado esta receta, que la hagas y que me comentes qué te ha parecido. Y no olvides like y compartir. Y por supuesto suscríbete a mi canal y no olvides hacer clic sobre la campanita para no perderte ninguna notificación y estar al día de todas las novedades. Nos vemos en la próxima que será muy pronto. Adiós. 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 Adiós.